La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través del área de Fiscalización Administrativa, en coordinación con la de Vincri, clausuró la cancha de gras sintético, el monumental, por no respetar las disposiciones del gobierno central. Dicho establecimiento fue multado con una UIT y se les impuso la papeleta respectiva a los jóvenes que se encontraban en ese momento en dicho local. El gerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, licenciado Carlos Llaja Celada, indicó que la clausura de este local se llevó a cabo porque este tipo de negocios no se encuentra autorizado para su funcionamiento en estos tiempos de emergencia sanitaria. La Gerencia de Fiscalización Administrativa, si bien es cierto, la función es tratar de fiscalizar este tipo de establecimientos de aquellos locales que todavía no están reactivadas hasta la fecha. Es así de que de manera preventiva se han notificado a los 17 grases sintéticos que existen en la ciudad de Chachapoyas, en dos oportunidades, donde se hace mención que este tipo de actividades conlleva a la aglomeración de personas, el cual está prohibido y por disposición del gobierno nacional. Es así que de una manera conjunta con la Policía Nacional del Perú a través de la Divincre, el día de hoy nos hemos apersonado al gran sintético monumental, donde se ha podido constatar a algunas personas, llámelo de una manera irresponsable, vienen ejerciendo este tipo de actividad. Es así que cada uno desde su competencia se ha podido, en el caso de la municipalidad, proceder a la clausura, cuya sanción pecuniaria es una OIT, 4.400 nuevos soles y como medida complementaria es la clausura hasta que dure el estado de emergencia sanitaria. De igual manera, la Policía Nacional del Perú lo que ha hecho es trasladar a estas personas, incluido el propietario, hacia la dependencia policial con la finalidad de proseguir con las intervenciones dentro de las competencias que son asignadas a dicha institución. Un llamado a aquellos propietarios y un reconocimiento, porque en su mayoría de 17 a 16 vienen cumpliendo a cabalía. Este seguimiento lo hacemos diariamente y muchas veces nos encontramos con ellos. Entendemos la situación que están pasando, pero ellos también debido a estos últimos días a los que las estadísticas han aumentado con respecto al contagio, lo están tomando de una manera responsable y coadyuando a que esto realmente se pueda mitigar, no lo que es el contagio en la ciudad de Chachapoyos.